Y lo anunciábamos en los bloques anteriores, la comisión especial encargada de elegir próximamente a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia se reúne mañana. ¿Con qué fin? De definir su agenda de trabajo. Y sobre esto vamos a conversar con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Precisamente tendrá su participación mañana en esta reunión que se hace para poder definir la agenda de trabajo. Le damos la bienvenida, señor Gutiérrez, bienvenido a exitosa, buenos días. Buenos días, encantado de saludarlo. A ver, para poder conversar sobre la reunión que mañana tendrán precisamente para definir la agenda de trabajo. ¿A qué hora está prevista esta reunión y qué es lo que se va a tratar exactamente? Bueno, primero para hacerle una precisión, no es que nos vamos a reunir mañana, desconozco cuál es la fuente puntual de esta información. Hemos señalado que nos iremos entre lunes y martes precisamente para hacer una agenda y para evaluar la ley que ha sido, bueno, la autógrafa, porque todavía no es una ley, que se ha aprobado en el Congreso. Ya los equipos técnicos están trabajando y nosotros, como le digo, será probablemente lunes o martes que nos reuniremos para ya precisar un cronograma, una agenda de inicio de actividades. Bien, ahora, ¿qué es lo que se tiene como principal tema en esta agenda que ustedes están considerando, señor Gutiérrez? Bueno, una de las preocupaciones en el sentido de tareas que tenemos que hacer es cómo vamos a implementar las pruebas de confianza que han sido recogidas en la ley. No, me estoy refiriendo al levantamiento del secreto bancario, todo este tipo de mecanismos que buscan dar seguridad respecto de los candidatos. Esto está normado, pero hay que ver cómo va a ser normado, si se aprueba la ley y finalmente la promueve el ejecutivo, pero hay que ver cómo es que se implemente. Correcto. Ahora, en este encuentro que se daría, ya usted nos ha precisado, entre mañana o el martes, van a participar su persona. También estarán los titulares de la Contraloría, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Tribunal Constitucional. Ahora, ¿todavía está por definirse a los representantes de los rectores de las universidades públicas y privadas? Precisamente, ese es el otro punto fundamental. Nosotros todavía, como comisión, no estamos constituidos en la medida que no estamos completos. Entonces, lo que pasa, lo que sucede ahora, o lo que corresponde ahora, es convocar la elección de los representantes, tanto de las universidades privadas como de las universidades públicas. Tan pronto se promulgue la ley, haremos el cronograma y seguramente se procederá a la convocatoria. Bien, existe... Una vez que estén todos los miembros, podemos recién constituirnos. Claro, por supuesto. Ahora, existe mucha esperanza, le digo así, y el pueblo se está esperanzando también ahora con la Junta Nacional de Justicia, señor Gutiérrez, para poder desterrar, para que quede en el pasado todo ese sistema que ha estado putrefacto, el sistema judicial, bien sabemos cómo se negociaba, cómo se compraba, cómo se vendían favores en el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, le decía, la esperanza está puesta ahora en la Junta Nacional de Justicia para que a través de ello cambie precisamente ese sistema que ha estado por muchos años corrompiendo a gente que tal vez tenía esa convicción, me refiero a los abogados que postulaban una plaza fiscal y tenían esa convicción de trabajar correctamente, pero cuando un sistema está corrompido, a veces no les queda más que acomodarse a ello. Entonces, ahora ya con la Junta Nacional de Justicia, esperemos que esta situación vaya a cambiar y tengamos en verdad lo que tanto el Perú está exigiendo justicia en el país. Bueno, déjeme que le diga tres cosas en relación a la pregunta que usted me hace. En primer lugar, en efecto, el sistema de justicia es fundamental no solamente para que los derechos no sean meras declaraciones, sino también para que el propio Estado pueda funcionar correctamente y también para que la economía pueda marchar. En justicia no hay seguridad jurídica y tampoco podrá haber inversión o crecimiento económico. Entonces, todo esto es fundamental. Es decir, que la justicia empiece a funcionar es clave para que los derechos, la economía y el Estado funcionen. Esto es lo primero que le quiero decir. En segundo lugar, creo que el paso que se ha dado es un paso importante aprobar la ley de la Junta que recoge también el funcionamiento de la Comisión Especial y que va a permitir tener un órgano de acceso de jueces y control de jueces resulta clave para lo que dije primero, es decir, para que funcione bien la justicia. Sin embargo, hay que, este es lo tercero, hay que señalar que este es apenas el primer paso. Que no es suficiente que haya una buena junta. También es importante hacer cambios a nivel del Poder Judicial, reformas institucionales, en el Ministerio Público, en la Academia de la Magistratura. La justicia es todo un sistema de un conjunto de instituciones que tienen que funcionar bien, que incluso pasa por la abogacía y el control de la abogacía. Todo esto tiene que ser diseñado, impulsado, liderado, desde una institución que también se está creando, que es el Consejo Nacional de la Reforma de la Justicia. Que está integrado por todos los actores del sistema y donde también está la Defensoría del Pueblo. Es un tema, digamos, complejo, amplio, pero como le dije hace un momento, se ha dado un paso muy importante con la aprobación de la norma. Ahora lo que se trata es implementar. Correcto, señor Gutiérrez. Nosotros le agradecemos y vamos a estar al pendiente de lo que resulte esta reunión que ustedes van a tener entre mañana o pasado, precisamente para seguir en este trabajo que ustedes están emprendiendo a través de la Junta Nacional de Justicia. Muchísimas gracias por conversar con Exitosa. Encantado.